esta hilera externa contiene 10 botones y ahí vamos a encontrar la escala de sol mayor la siguiente tiene 11 botones que es la hilera central y encontraremos la escala de do mayor en la siguiente encontramos 10 botones y estará la escala de fa mayor el fuelle el cual nos permite almacenar aire para que el acordeón produzca su sonido los pitos del acordeón produzcan su sonido y encontraremos el botón que alimenta el fuelle cuando se necesita echarle o que también le saca el aire cuando se nos está creciendo demasiado la colocación de la mano es importante que nos quede la correa debidamente justo para que no nos quede como suelto la mano sino justo en el punto es el dedo pulgar siempre debe estar pendiente para la respiración porque tiene que ser respiraciones inmediatas no tener la mano por allá en algún lado fuera sino siempre prevenido siempre listo y estos dos dedos manejan los bajos aquí los bajos esta pareja será para nosotros el tono de sol mayor entrando porque el fuelle entrando da un tono y abriendo nos va a presentar la quinta de sol en el siguiente sector la pareja del centro estos dos botones entrando tenemos el tono de do mayor y abriendo la quinta de do mayor y en el sector bajo la otra pareja el tono de fa mayor entrando y abriendo la quinta de fa en las en los botones al fondo encontraremos abriendo el tono de la menor y la quinta de la menor cerrando y la quinta de la menor cerrando la siguiente pareja encontraremos tono de re menor abriendo y la quinta de re cerrando y la última pareja es el único la única pareja que contiene entrando y abriendo el tono de si bemol mayor tanto cuando entra como cuando abre entonces ya estamos listos para iniciar nuestra primera lección